Esto va para alguien que verdaderamente lo necesita. Hay que venir al Señor Jesús, sea cual sea tu situación. Él quiere conversar contigo. Te dice así, a ti que me escuchas. Escúchame, ahora vamos a conversar, pues yo mejor que nadie conozco tus problemas. Ven a mí y te podré ayudar. No pienses que porque tú hayas caído, o mil dudas hayas tenido. Yo te desecho de mí, pero vuelve a mí y te podré ayudar. Vuelve a mí y te podré ayudar. Ven a mí y te podré ayudar. Así te dice el Señor, ven a mí, por oscura que sea tu situación, por problemas que hayas tenido. El Señor te está diciendo, ahí donde estás, que le crames desde tu angustia, sentirás al Espíritu Santo a tu favor. Porque muchas son las aflicciones del justo, más Jehová te librará de todas ellas. Y con su paz, con su paz, que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que era Dios, me abandonaste. Aunque el camino te marqué, para que tú te salvases. Pero vuelve a mí y te perdones, pero vuelve a mí y seré amplio en perdonar. Puesto que me has conocido, puesto que me has conocido, me has servido. Aunque triunfes en el mundo, ya jamás serás feliz. Pero vuelve a mí y ocupa tu lugar. Vuelve a mí y vuelve a mí y seré amplio en perdonar. Vuelve a mí y seré amplio en perdonar. Esto ha sido Fake Car.